Su voluntad Cumplió el Padre Lo hizo en esta iglesia Y Él cumplió Su providencia Lo hizo en esta iglesia Su voluntad Cumplió el Padre Lo hizo en esta iglesia Y Él cumplió Su providencia Lo hizo en esta iglesia Y así es Su gran amor Se ha extendido sin final Y los días Que Él resistió Quien podría Comprender los días Su voluntad Cumplió el Padre Lo hizo en esta iglesia Y Él cumplió Su providencia Lo hizo en esta iglesia La iglesia Y así es Su gran amor Se ha extendido sin final Y los días que resistió ¿Quién podría comprender los días? Y así es, su gran amor Se ha extendido sin final Y los días que resistió ¿Quién podría comprender los días? Su voluntad cumplió el Padre Lo hizo en esta iglesia Y Él cumplió su providencia Lo hizo en esta iglesia Lo hizo en esta iglesia Lo hizo en esta iglesia ¿Quién podría comprender los días? Lo hizo en esta iglesia